Si pensaba en ti, para mi no era vida Si pensaba en ti, para mi era sufrir Tú bien sabías mi amor, que yo te querí Tú bien sabías mi vida, que yo era así Mas todo ha pasado, ya yo no te quiero Ya está muy lejano, todo lo que fue Ya no te veo ni siento, que estás a mi lado Ya no me miro en tus ojos, ojos malvados Pero jamás, tú a mí me engañaste Yo sé que nunca me adoraste Tampoco quiero yo a ti olvidarte Y sin embargo, quererte no puedo Pues mi corazón solo está hecho de miel Cuando yo llego a sola, y la negra leonó Yo no sé lo que pasa en mi cuerpo Y la negra leonó, se aborota también Y arrebata un tacón y se aborota Y arrebata un tacón y se pone a tocar Y la negra leonó, ella no puede ni andar Y la negra leonó, ella no puede ni andar Y la negra leonó, ella no puede ni andar Y la negra leonó, ella no puede ni andar Yo está cansada Voy con el letargo de mis sueños Y jamás quisiera despertar Un brisa latente que vibra en mis entrañas Quimera bordada en oro y zapil Soy cual ruiseñor que canta triste Una sinfonía matinal Cantando una dulce melodía Sufriendo, soñando con una extraña ilusión La mística, la nítida, princesa azul que me embrujo Soy con el letargo de mis sueños Y jamás quisiera despertar Andaba un vocero, suena ya Que te me dio loco por bailar Que te me dio loco por bailar Para mí me dio loco por bailar Para mí me dio loco por bailar Que la conga ya se va Para nunca más volver a sonar Para mí me dio Los componedores se van Los componedores se van Componiendo sus tambores Pa' gozar, pa' gozar, pa' rollar Componiendo sus tambores Pa' gozar, pa' rollar Los componedores se van Los componedores se van Componiendo sus tambores Pa' gozar, pa' rollar Componiendo sus tambores Pa' gozar, pa' rollar Palabras de mujer Que yo escuché cerca de ti Junto de mí muy quedo Tan quedo como nunca Las quiero repetir Para que tú, igual que allí De las dudas soy yo santo Palabras de mujer Aunque no quiera Dios Ni quieras tú Ni quieras yo Hasta la eternidad Te seguirá mi amor Una sombra iré Perfumaré Tu inspiración Y junto a ti Y junto a ti estaré También en el dolor Aunque no quiera Dios Ni quieras tú Ni quieras yo Hasta la eternidad Te seguirá mi amor Hasta en tus besos Hasta en tus besos Me hallarás Hasta en el agua Y en el sol Aunque no quieras tú Aunque no quiera Dios Vete acá Vete acá Se bambarito Pa' que cure Todos tus males Tu compadre Está cambiado Tú necesitas reposo Vete acá Se bambarito Pa' que cure Tu bobera Eso sí Yo recomiendo Eso sí Son brujos buenos Si bambarito No te cura No te cura Ningún brujo Eso sí Yo recomiendo Pa' que cure Tu bobera Si bambarito No te cura No te cura Ningún brujo Eso sí Yo recomiendo Pa' que cure Tu bobera Bambarito Que baila mi rumba Bambarito Otro brujo No te puede a ti curar Bambarito Bambarito Sí que sabe vacilar Bambarito Quiero emborrachar Mi corazón Para pagar Un loco amor Que más que amor Es un sufrir Y aquí vengo Para eso A borrar antiguos besos En los besos De otras bocas Si su amor Fue flor de un día Porque cause Siempre mía Esta cruel Preocupación Quiero por los dos Mi copalzar Para después Poder brindar Por los fracasos Del amor Nostalgia De escuchar Su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto 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 Le hablará De amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo Más vivir Desde mi triste Soledad Veré caer Las rosas muertas De mi juventud Ven tú Óyeme cachita Tengo una rumbita Pa' que tú la bailes Como bailo yo Muchacha bonita Mi linda cachita La rumba caliente Es mejor que el son Óyeme cachita Tengo una rumbita Pa' que tú la bailes Como bailo yo Muchacha bonita Mi linda cachita La rumba caliente Es mejor que el son Oye como suenan Ya de gusto Las baratas El de los timbales Ya se quiere alborotar Se divierte así el francés Y también el alemán Pa' que se vuelva loco A tu musulmán Que en la rumba No hay frontera Pues se baila Está en el polo Yo lo he visto bailar solo A tu alemán Y el que tenga algún pesar Que se busque a su cachita Y le diga Ven negrita Vamos a bailar Música Y ahora baila mi chacha Ahora goza mi chacha Cachita de alborotas, ahora bebe cha 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 Ella no quiere jugar a char, ya no quiere vacilar Cachita de alborotas, ahora bebe cha 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 Báilame cachita misón, porque rico y muy sabroso Cachita de alborotas, ahora bebe cha 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 Báilame cachita Báilame cachita con sabor La palidez de una magnolia invade Tu rostro de mujer atormentada Y en tus divinos ojos verde jade Sea divina que estás enamorada Sea divina que estás enamorada Dime si tu boca Diminuto coral, pequeñito panal Es para mí Habla de tus penas Dime si tu dolor es solo desamor O fenecir Sueña con el beso Que te cautivará Rompiendo el bacará De tu tristeza Enamorada 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 De un imposible Rosa Que se marchitó Me fui a casa de Tanacleto Más allá de Bolón Toro Yo escucha una discusión Mi compareta Moleto Me fui a casa de Tanacleto Más allá de Bolón Toro Yo escucha una discusión Mi compareta Moleto Entonces yo preguntar Entonces yo preguntar ¿Por qué cosa están peleando? Entonces yo preguntar ¿Por qué cosa están peleando? ¿Por qué cosa están peleando? Mi negrano con teca ¿Por qué? Mi negrano con teca Mi negrano con teca No puedo consolarme, qué triste es mi destino, no volveré a encontrarte más en mi camino. Cuando vuelva, nuestro huerto tendrá rosas y estará en la primavera, floreciendo para ti. Y cuando vuelva, hallarás todas tus cosas en el sitio en que quedaron, cuando quisiste partir. ¡Ay! Cuando vuelva, virgencita del recuerdo, pedacito de mi vida, reina de mi corazón. Cuando vuelva, arderán los pebeteros y una lluvia de luceros a tus pies se tenderán. ¡Oye, Leo! Ay, pero baila, baila negra que te quiero ver gozar. ¡Vivelo, compadre! ¡Vivelo, compadre! ¡Vivelo, compadre! ¡Vivelo, compadre! ¡Vivelo, compadre! ¡Vivelo, compadre! No te vayas a retratar, llévate de mi consejo Y aunque no quiera a tu abuelo, siempre vas a quedar mal Cuá, 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 qué cuá, cuá, qué risa me vas a dar Con esa cara de gato, siempre vas a quedar mal No hay nadie como tú que sepa del amor No hay nadie como tú que calme mi dolor No existe en la vida quien me comprenda Solo existes tú, solo tú, solo tú No hay como tus ojos para mirar No hay como tu aliento para beber No hay como tus manos acariciar No hay como tu alma a comprender No hay como tus labios para besar No hay como tus frases a enternecer No hay como tus brazos para estereciar No hay como tu pa' querer ni para amar Yo son carabalí, negro de nación Sin la libertad no puedo vivir No hay como tu abuelo, no hay como tus brazos a enternecer No hay como tu aliento para estar Siempre tan gacha, está con mucho que longinga, siempre está matarata, ya no me acaba, la vio de guiri, ya no me acaba, la vio de guiri. Música Oye, guarachiona, timo redoso, guarachiona, timo redoso. Oyelo, 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 pero oye mi bien. Música 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 Si no hay razón, si sabes que te quiero, que es todo tuyo, mi corazón. La pena me mata porque sufres por mi querer. Amor de mi alma, ni por qué tanto padecer. Solo quisiera decirte cuánto te quiero, te adoro. No quiero verte llorando, no quiero verte sufrir. Porque te quiero tanto, que al ver brotar tu llanto, me siento morir. Oye como canta el gallo su amor, como la gallina lo sabe escuchar, como las palomas vuelan arrulladoras. Tengo una vaca lechera y un becerro que compraré. Y tengo a mis cinco hijos, Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto y José. Por más que quiero no te puedo olvidar, porque a mi vida supiste envenenar. Por un cariño que no ha dejado en ti la misma herida que sangra en mí. Más que te importa un pecho, que soy yo, si ya en el corazón tú lo has herido. Si tú nunca habrás sentido su congoja. Yo solo he de llorar tanta amargura, yo solo he de pagar esta condena. Pero tengo que ahogar mi amarga pena, por este amor que hizo sangrar mi corazón. Oye, vámonos, 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 porque la conga ya llegó. Oigan mi pregón que me retiro ya. Si usted no me compra, nena, yo no vuelvo más. Y hace un mes que no baila el muñeco, y hace un mes, y hace un mes que no baila el muñeco, y hace un mes. Óyeme bien que en Maracay voy en Valencia y en Caracas y en todas partes, mi compadre. Se baila la rumba, así se baila bien, se baila así. Y hace un mes que no baila el muñeco, y hace un mes, y hace un mes que no baila el muñeco, y hace un mes. Oye, que hace un mes que no bailo el muñeco ya hace un mes Oye, mira Inés, ay mira como es, vámonos pa' allá Y hace un mes que no baila el muñeco ya hace un mes Y hace un mes que no baila el muñeco ya hace un mes Vámonos, vámonos a gozar mi compadre como él